Miren de este reportaje publicado en varias notas de milenio de Anabel Hernández en la entrevista que le hizo al Minilig hay cuatro o cinco publicaciones en las que habla de los hijos del Chapo, en una donde narra pues lo violentos que son y después en cada una habla tanto de Iván, de Joaquín, de Alfredo y de Ovidio, los describe el Minilig, describe la personalidad de cada uno, estaba leyendo la verdad cosas que, cosas de las que nos hemos enterado y que ahora comprobamos que se trató de los chapitos quienes las hicieron, por ejemplo el Minilig dice en la entrevista que le da Anabel Hernández que a los chapitos les gustaba poner a pelear a los delincuentes hasta matarse, dice el Minilig, por ejemplo a los robacarros, a los rateros o enemigos los levantaban y los ponían a pelear entre ellos mismos hasta matarse, era una diversión como en los tiempos de Roma, en el Coliseo, a matarse, en algunas ocasiones les daban cuchillos y apostaba a la gente a ver cuánto y se comprometían ahí con las apuestas, que les decían el que gane le vamos a perdonar la vida y se estaban matando entre primos, entre familiares, dice que de hecho una ocasión pusieron a matarse, a pelear a dos hermanos, esto es lo que dice el Minilig, habla también de otro suceso que esto lo supimos en el juicio del Chapo y también se ha dado a conocer recientemente por la DEA, ya sabemos ahora quién le dio esta información a la DEA, dice que un chofer del Minilig fue arrojado a un tigre tras negarse a hacer negocios con los chapitos, dice el Minilig, a un chofer mío lo echaron a un tigre, lo privaron de la libertad y lo acusaron de que les había robado porque había hecho negocios sin darles cuota y por ello lo lanzaron con el animal que le arrancó una mano y los genitales, después su cuerpo sin vida, lo arrojaron a las calles principales de donde vivía la madre del chofer, la madre de la víctima, vean nada más el tipo de cosas y narra otro episodio, fíjense nada más, dice que les gustaba ver series, las narcoseries y que entonces una vez el Minilig le comentó a los chapitos que había visto en una serie como Pablo Escobar aventaba a las víctimas de aviones, de helicópteros y dice yo eso se lo platiqué a ellos cuando salió la serie hace muchos años, la serie de Pablo Escobar, una serie colombiana, Pablo Escobar lanza a unas personas, las lanza de una avioneta o un helicóptero y yo una vez le comenté sin querer a Iván y Damaso López dice que después ellos, los chapitos lanzaron cuerpos en Culiacán de la gente de él y este suceso lo recordamos, lo recordamos porque aquí subimos un vídeo cuando lanzaron cuerpos, dos cuerpos desde avionetas allá en Culiacán, o sea que les dio hasta la idea de Iván, pues es que a él se lo acaba, dice que es el que más excesos, el que vive con más excesos, lo describe así, él en su ser es malo, cuando lo conoces bien te das cuenta que no le interesa nada y no le importa nada ni nadie con tal de que él esté bien, ni su familia, su madre y sus hermanos si le importan, no puedo decir sus medios hermanos, o sea Ovidio y Joaquín, porque antes de 2014 no los quería, yo antes del 2010 lo escuché hablar mal de Ovidio y de Joaquín, decía esos pendejos no cuentan, dice que era muy fiestero, que le gustaba salir a los antros, a la feria ganadera, que era pues sí muy muy fiestero, dice yo lo miré en varias fiestas, lo miré que siempre iba armado, tímido no era, era un poco prepotente que se creía muy especial y luego narra de un accidente que tuvo en el año 2003, ocurrió en Culiacán, dice saliendo de un antro, iba tomado, estaba jugando a rancones contra otro automóvil y en un puente se estrelló con la parte trasera de una camioneta de redilas, iba a alta velocidad y quedó prensado, él y su acompañante que iba con él murió, un hombre, Iván casi muere, quedó prensado, su papá ya estaba prófugo, se preocupó mucho e inmediatamente hizo los arreglos para que lo llevaran en avión a Guadalajara, allá le dieron atención médica y le tuvieron que poner placas y clavos en la pierna, casi pierde la pierna, cuando sucede que Iván va a un bar, es que habla de otro caso, que este también fue muy mencionado, el asesinato de una mujer canadiense en Zapopan, una mujer canadiense y su novio, pues fue Iván Guzmán, dice es cuando sucede que Iván va a un bar y tiene un altercado con un muchacho que iba acompañando a una joven canadiense, se hacen de palabras porque Iván trata de llegar a algo con la muchacha y el acompañante la defiende, se hacen de palabras y cuando salen del bar empiezan a discutir, iban a llegar a los golpes pero Iván y la persona que acompañaba, que lo acompañaban a él, sacaron armas y les dispararon a los jóvenes y los mataron, estas personas, escribe Anabel Hernández, son Kristen Page y el mexicano César Augusto Pulido, eso ocurrió, eso ocurrió, por ese doble homicidio fue que lo detuvieron en el año 2005 y lo metieron allá en Almoloya, de Alfredo dice que es el más violento, Alfredo Guzmán Salazar es calificado como el más violento e irracional por el Minilic, a pesar de haber completado su educación hasta la preparatoria, su comportamiento se torna altamente violento cuando está bajo los efectos del alcohol, cuando está en sus cinco sentidos es violento normal, dice el Minilic, que es ser violento normal, pero cuando está tomado es violento en otro nivel, es como alguien loco que no puedes controlar, Alfredo parece no mostrar compasión ni siquiera hacia los miembros de su propia familia, según el Minilic siempre respetó a su hermano Iván pero no dudaba en tomar medidas extremas en situaciones de conflicto, el Minilic compartió un incidente en el que Alfredo agredió a un primo por sospechar que estaba grabando a su hermano Ovidio, la violencia de Alfredo se manifestaba de manera impredecible como dice el Minilic en otro episodio en el que dice que disparó al aire tras una discusión, una vez llegó gritándole a mi piloto, gritándole a mis músicos, había un balcón desde donde se miraba todo Culiacán y fue a poner un vaso y sacó la pistola desde la sala a disparar hacia el vaso, a pesar de este comportamiento violento y errático, Alfredo lleva a todas partes a un perro, un mini de esos perritos chílogos, que se ha convertido en su compañía constante, un perrito que se llama Blue, curiosamente dice le tiene mucho amor y muestra este a su mascota que contrasta drásticamente con la actitud agresiva hacia los otros, dice que al que menos conoció, con el que menos trató fue con Joaquín Guzmán, el hermano de Ovidio, dice que a quien sí conocía era a los amigos de Joaquín, el Minilic expresó que le gusta presumir, que de los cuatro hermanos es el que se cree más inteligente, también llegó hasta estudios universitarios, dice el Minilic yo no lo traté mucho pero sí lo traté, traté más a sus mejores amigos y lo que decían es que él se creía más inteligente de todos, él se burlaba porque a él no lo mencionaban en corridos en aquellos años, no estaba quemado ni con el gobierno ni con nadie, nadie lo volteaba a ver pero ya estaba traficando, entonces él decía que miraba a sus hermanos, que les decía pendejos refiriéndose a ellos, a otros narcotraficantes, presumía que a él no lo tenían fichado, en ese tiempo dice que andaba sin escolta, sin chofer ni secretario, completamente solo, era el año 2014 y decía esos pendejos mira, yo a gusto solo, para qué andar con tanta gente si pasa un retén, no saben ni quién soy, él siempre estaba detrás de Ovidio, él mandaba a Ovidio, tú haz las negociaciones, tú di todo, pero el que tenía la última palabra era Joaquín, todos decían Ovidio, pero no, el otro era el que mandaba, el que decidía, a lo mejor ya en estos años del culiacanazo del 2019 para acá, Ovidio se creció, pero antes lo que Joaquín dijera eso era, o sea que la relación de hermanos en los negocios, el que tomaba las decisiones importantes era Joaquín y de Ovidio pues dice que, tras la muerte de su hermano Edgar, Ovidio, se llevó a sus hermanos, la mamá de Ovidio se llevó a sus hermanos a Canadá, Canadá era más fácil porque allá había rutas, allá teníamos gente, había estructura y había dinero, entonces lo que se ocupara allá había dinero directamente, era un joven muy sencillo, muy consentido por su mamá, su papá también, porque era el chico, pero lo de su mamá era exagerado, era muy mandilón, lo dominaba por completo su mujer Adriana, Adriana Mesa Torres, la hija de Raúl Mesa Ontiveros, el M6, lugarteniente y socio del cártel de Sinaloa, dice, es que yo los conozco desde que éramos jóvenes, yo vi esa relación desde que eran novios, conozco completamente a Adriana y Ovidio y pues me tocó ver de primera mano todo, todos sus pleitos, hubo una época que Adriana golpeaba a Ovidio aproximadamente en 2009 a 2010 antes de casarse, ya no sé si ya de casados arreglarían sus problemas, Ovidio era muy tranquilo, recuerdo que Adriana salía a fiestas, a antros, bien como cualquier mujer lo puede hacer, Ovidio se quedaba en casa cuidando a sus hijas, era quien les cambiaba el pañal, bien, era un padre muy amoroso, de eso no me cabe la menor duda, en ese mundo del narco es una cosa poco común, es algo muy raro, yo me encontré muchas veces a Adriana en fiestas y le preguntaba, ¿y tu marido? y ella me decía, lo dejé en la casa cuidando a las niñas, eso era antes, ahora que pasó todo esto del poder y los culiacanazos, sé que ya Ovidio era una persona totalmente distinta, ya traía mucha gente armada con él, ya muchos corridos, ya andaba en fiesta, ya le seguía mucho el rollo a su hermano Iván, ya había tomado ese camino, desde hacía tiempo Ovidio había comenzado a hacer muchísimo dinero, trabajó muy fuerte, dice el Minilic, hubo un tiempo que trabajó con otro narcotraficante de nombre Gabriel Valenzuela, ahí hizo muchísimo dinero, también trabajaba con su padre, pero en esto debes diversificarte y trabajar con uno y con otro, Gabriel Valenzuela empezó siendo fletero, movió la droga de Guatemala a Chiapas y de ahí a Sinaloa y la frontera con Estados Unidos traficando cocaína, ahí hizo mucho dinero Ovidio y le preguntan a Abel Hernández que qué hacía con ese dinero Ovidio, compró ranchos, le gustan mucho los caballos, es un gran apasionado de los caballos, era sencillo, jamás lo miré con joyas, tampoco autos llamativos, no digo que no los tuviera, pero nunca me tocó verlos, es más o menos las referencias que da el Minilic en esta entrevista que le dio a Abel Hernández sobre los hijos del Chapo, fíjense subimos el vídeo el otro día cuando hablábamos de este tema y vinieron a decirme, de verdad ustedes creen que yo no sé que lo que dice el Minilic, toda la descripción que hace de los hijos del Chapo, él mismo también cometía todos esos delitos, por favor, tenemos desde 2011 hablando aquí de crimen organizado, o sea por favor, sabemos quién es, hay una cosa interesante, el Minilic le echa la culpa a los Chapitos sobre el asesinato de Javier Valdés y esto a mí me parece que no es verdad, o sea el propio semanario Río 12 hizo la investigación y ellos pues señalan que quien mató a Javier Valdés fueron, fue el Minilic, fueron los Damaso, el papá y el hijo específicamente señalan a el Minilic como el asesino de Javier Valdés, deberían extraditarlo o no, digo ya que anda libre, por qué no lo pide el gobierno en extradición, pero bueno, ahí se los dejo compas, saludos.